¡Suscríbete! 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 Gente, el huevin es el bueno aquí. El huevin es el fuerte aquí. El experto. Ahorita te damos uno. Entre los dos. Ahorita un beso de malvadote. Malvadote y de color. Oye, pues ¿vamos con echarlo? Sí, eso es uno de color. Sí, sí, sí. Presitas, ¿qué más? El abstracto. Ajá. Altracto. Avíénteselo. Avíéntese el abstracto. Oye, muchas gracias a las personas Que como siempre se hacen presentes En Facebook, que ha visto en la mañana Ana Cota, saludos, que se hace presente También para el DJ Town Daniel Portillo, gracias por hacerte presente Esperanza García, oye, dice que ella es Virgo Lucreza Paredes y Marisa Venegas Muchas gracias por estar ahí Eh, queremos aprovechar Aviéntate tu red social de Facebook ¿Cuál es? Oye, claro que sí, me pueden encontrar en Facebook Como Elizabeth Aguilar, canal 44 Así de sencillo, es una página de like Pero al igual yo estoy ahí en contacto Con ustedes, ahí regálenme un like Mira, tengo como yo creo Dos días o tres que le acabo de abrir Y ya llevo casi 800 likes Ah, qué padre Entonces sí, les quiero agradecer Y mandarles un besito de verdad Muchas gracias por su cariño Y ahí está A mí se hace que pagaste Ah, claro que no Oye, la promocioné No, de verdad que muchas gracias por su cariño Y sí, sí me sorprende Pero ahí está Muchas gracias, Luis Elizabeth Aguilar, canal 44 Ok, Pepe Barbosa Es mi red social de Facebook Así me encuentran en Facebook Pepe Barbosa O mi Twitter Si me quieren seguir en mi pajarito Mi pajarito ¿Por dónde entra mi pajarito? Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha ¿Cuál entra? Mi pajarito ahí viene ¿Es por izquierda? Ah, por allá, por acá Ahí viene mi pajarito Mira, mira, mira A ver, a ver Ahí viene el pajarito A ver, a ver Abre los dos Ahí va Ahí está el pajarito Ahí llegó mi pajarito Este es mi pajarito Se hace mi Twitter Las personas que me quieren seguir Es Pepe Barbosa 44 Muchísimas gracias por hacerse presente Y... Y... Por supuesto ¿Quiere usted ver fotografías De un servidor un poquito más subidas de tono? Usted es de las personas que no se asustan Ni está depresinado Ni depresinada Como dicen Como me decían en Parral Cuando fuimos a la... Oye, cuando tuvimos el... El... ¿Cómo se llama? El viaje ¿Cómo se llama? Cuando hicimos la kira Gracias, gracias Cuando hicimos la kira Por el estado de Chihuahua Ok Y nos fuimos a diferentes ciudades Estuvimos en Parral Una de las ciudades A las que invitamos fue Parral Y ya nos fuimos a Alejandra Citlali Y a las dos Les mando un besote Nos fuimos a... Vamos a comer una raspita Y nos fuimos a un puestecito de ida En la placita de Parral Y estábamos platicando Y está un señor ya grande Y estábamos ahí sentados platicando Y cuéntenos usted ¿Qué tal por aquí? No, dice pues Yo estoy bien aquí Nada más que aquí la gente es muy asustada Me dice ¿Ah, sí? Aquí son... Aquí son este... Muy... Muy... Muy persinados Pero decían Son come... ¿Cómo es? Son come santos Decía el señor Aquí en Parral son come santos Y cagadiados Así me decían Y eso fue alguien dicho Por alguien de Parral No, no es algo que yo estoy diciendo Es lo que nos compartieron Y nos dio mucha risa, ¿no? Sí Porque es cierto que decían Como que se asustaban de todo Pero hacían otras cosas Pero bueno Saludos Saludos a toda la gente de Parral Que no se asustan Que son abiertos Para las personas que no se asustan Y me quieren seguir Con este tipo de fotografías Es Pepino Moretone Pepino Moretone Así me encuentran en Instagram Y me han preguntado Oye, ¿pero por qué Pepino Moretone? Pues ahí no te van a encontrar No le hace Pues eso se trata Para que no se encuentre tan fácil Saludos Oye, pues muchos saluditos Para la gente de Parral Y para toda la gente Que nos ve de otras ciudades También, ¿verdad? También para la gente Que nos ve de El Paso, Texas Sí Muchos, muchos saluditos Para ellos Yo quiero mandarle Un saludito bien especial Para Nelson Cano El cabezas Así le dicen Así le dicen Un saludito bien especial Para él Que es un ex compañero De cuando cantaba cumbias Ahí está Y entonces Él sí Sí le hace ya la cumbia Así, mija Sí, también para un amigo Que él hace shows Como, ¿cómo se dice? Show travesti Ok Ok Para Ramón Ramoncito Un vecino que Saludos Todos los días nos ve Y que ahorita está un poquito triste Por esas cosas del amor Te mandamos un abrazo bien grande Y recuerda que todo pasa por algo Y Dios siempre nos tiene preparados Alguien Alguien, una persona especial Para nuestra vida Así que no, este es triste Tienen cosas muy padres Y mejores para ti No sufra, no sufra, mijo Por amor Acuérdense que Las personitas Nos las quita Diosito Las que no nos convienen Las quita y al rato nos viene Una que sí nos convenga Que nos cuide Oye ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué te crees? Dinos dónde es que preparamos Este rico y sabroso juguito Oye, pues por supuesto Es en una cocina De cocinas integrales Deluxe Así es Y mira, es que está hecha Por supuesto Con los mejores materiales Y pues por supuesto Usted va ahí A cocinas integrales Deluxe Y le hacen un presupuesto Completamente gratis Que se acomode A sus necesidades Así es que no tenga miedo Vaya y pida su presupuesto Y te lo dan Sin que tenga que llevar Un solo peso Y conozca las cocinitas Que tienen ahí Diferentes colores Estilos Precios Y por supuesto Hechas con los mejores materiales Y usted también viva Una vida deluxe El placer de elegir Lo mejor Como nuestra cocina Patrísima Mire, pásele Pásele ¿Sabes de qué me acordé? ¿De qué? Me acordé Ya ves que me Les he compartido En varias ocasiones Que yo soy Hacido seguidor De un programa de televisión Que realizan en la ciudad De Nueva York Que se llama Today Show A mí me encanta Me gusta levantar Y estoy arreglándome Y de pronto Estoy cambiando De Canal 44 Y estoy en Today Show De Canal 9 Y me gusta mucho El programa La producción Los invitados Los temas Todo me gusta Y pues admiro mucho A los conductores Entonces el otro día Pensé que Yo pensé que eso De que nos agarraban Palpando moscas Y que nos iban Las cabras al monte Yo pensé que era nada más Del cafecito de la mañana No, eso en todos los programas A la conductora principal Casi siempre Pues ya es que todos Entramos así muy sonrientes Ay, que no sé ¿Dónde estás? Sí, Sabana, ¿verdad? Se llama Sabana Efectivamente Estabas Sabana Y todos estaban muy contentos Entonces el otro día Bueno, hoy en la mañana Perdón Entraron con ella Al aire Y estaba ahí así Estaba de cuenta Que estaba así como Haciendo caras Y luego la metieron La metieron al aire Y no se había dado cuenta Y luego ya cuando la metieron Ya cuando se había dado cuenta Le hace Hola, ¿qué tal? Así es, amigos Estoy feliz Sí, estoy feliz Pero estaba enojada Estaba molesta Entonces imagínate Digo, yo creo que debe ser Como que lo más común De pronto Lo que le pasó a López A López Dóriga También hace poco Que estaba acá A López Dóriga También que estaba Ay, Dios Y luego entró al aire Y luego No había donde esconderse López Dóriga Y luego el otro El de Torreón También, ¿se acuerdan? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué se escuchó? Dije mal No se escuchó nada ¿Verdad? No se escuchó nada Maldiciones No dije Ninguna malducción Se escuchó, ¿verdad? No, no, no Imagínate lo que puede pasar Con los programas en vivo Sí, pues también a nosotros Ya es que de repente Nos agarran de acá A cada ratito A cada ratito O sea, bala Pero Oye, rápidamente Espérame, déjame Es parte B Oye, rápido Lexi Quijano Dice Buenos días a todos Los de Cafecito de la Mañana Tenía como, fíjate Tenía como dos meses Que no los podía ver Pero ya los puedo ver De nuevo Saludos a todos Pepe, mándame un beso malvado Un, ¿qué? Un comentario La voz va adelantada A la imagen Ah, nos están diciendo Que va desfasada La voz a la imagen Ok, ahorita checamos eso Marciana Ah, tu beso, tu beso ¿Cuál es la mía? El primer beso Del día y de la semana Ahí va, para ti Ahí está, mija Con mucho cariño Para Lexi Quijano Oye, Marciana Sainz Dice, tan bella Elizabeth En el Cafecito Saludos, hermosa Te mando saludos Marciana Sainz Gracias, chiquita hermosa Bonito día Y como siempre Nosotros aquí en el Cafecito Apoyamos a la comunidad Maribel Rocha Por favor, por favor Ayúdenme a compartir Eder y sus hermanos Les ha dado por escapar Todos regresamos menos Ok, se escaparon unos perritos Se perdieron Andan extraviados Entonces, si alguien lo ve por ahí Mira, aquí está la fotografía De Eder Es el perrito Eder Que se busca Es un wey maranera Si alguien lo ve por ahí Por favor Comuníquese con nosotros Aquí al Cafecito de la mañana O ahí está el teléfono Ese es el teléfono Si lo ven Por favor, regresenlo Los extrañan en casita Son miembros importantes De la familia Oye, y si hay personas buenas Mira, ¿te acuerdas que La semana pasada Publicamos algo De que a un amigo Se le habían extraviado Sus papeles y su visa Entonces, ya están en sus manos De verdad, muchas gracias A esas personas Pues que se la encontraron Y que se la regresaron Sin pedir nada Cambio, de verdad Muchas gracias Así es Oye, saludos para Luzelena Carrera En este momento Que ha comenzado A seguirme en Instagram Gracias a Luzelena Carrera Gracias por verlos Vámonos Vámonos Rapiditi 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 Andiamo Vámonos Andiamo, principessa Oye, vamos a recordarle A la gente que es un jugo Para limpiar las venas Las venas Así es que salud Saludita Tenga bonito lunes La novia, la novia La novia Tan, tan, tará Una pausa, recuerdo